Uno de los factores más influyentes sobre la producción agrícola es la disponibilidad de agua en el suelo para los cultivos, lo que está estrechamente relacionado a la variación estacional de las lluvias y su variabilidad de un año a otro en una región determinada. La decisión por parte del agricultor de cuándo sembrar es crucial para la planificación del ciclo agrícola. Diferencia de 15 días de siembra en una misma zona puede significar el éxito o fracaso de la cosecha. Los modelos de balance hídrico ayudan a que el agricultor pueda determinar en qué momento del ciclo agrícola sembrar. Por ejemplo, el año antepasado, hace dos años, recomendaron sembrar a inicios de septiembre los frijoles a los últimos días de agosto y los primeros de septiembre y yo me apegué a eso y tuve buenas cosechas, lo contrario del resto de la gente. Tuvo quien no sacara los frijoles porque no tenían vaina y yo saqué 20 quintales por manzana. No hay que estar confiado de que el invierno va a ser bueno, lo que sí es que hay que buscar la densidad del tiempo más rápido, más temprano porque no sabemos, porque el año pasado se fue casi como el 20 de octubre, el año pasado, entonces los dejó en blanco, que gracias a Dios los que sembraron temprano porque charla, después crema. Esa información llega a los productores a través de las Mesas Técnicas Aero Climáticas, donde varios actores locales, entre ellos técnicos y productores, se reúnen con el adjetivo de informarse sobre los pronósticos de clima en su región, de los impactos esperados para sus cultivos y las medidas de adaptación frente a estos. En este año, desgraciadamente por esta pandemia, no hemos estado en las Mesas Técnicas presenciales, sino que hemos estado en las Mesas Técnicas, pero a través de internet. Entonces, al final es lo mismo, pues, porque siempre tenemos las mismas orientaciones. Se dijo que el invierno iba a ser bueno y comenzamos a sembrar en mayo, sacamos cosechas, pero sembramos pocos por el tiempo y además siempre llevamos alguna desconfianza. Bueno, de primera, yo lo que es maíz y frijoles siembro en poca escala, porque ese tiempo lo dedico más que todo a sembrar hortalizas. Siembro ayotes, siembro cristiana, escamote, una serie de productos, de que también me ayudan a fortalecer la dieta, la comida, para tener más comida, diversificar la comida. De postrera, sí, como ya tengo todo eso establecido, entonces ya me dedico a sembrar bastante chirola, ya para comer, chirola y maíz. Además de la información agroclimática, también se generan recomendaciones de manejo de cultivo para los productores, en las que se fomenta el uso de prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima. Estas contribuyen a minimizar el efecto negativo de la variabilidad climática, a incrementar la productividad de sus cultivos, su seguridad alimentaria y a generar un entorno bajo en emisiones en sus fincas. Porque, la verdad, desde que estoy trabajando con este proyecto, estamos usando los métodos ASAC, que vos sabés de que esos métodos nos han enseñado a no quemar, en vez de quemar la basura, más bien le echamos más hojarasca para que guarde humedad y así tenemos buenas cosechas. Nos sirve como abono orgánico y a la vez nos sirve para proteger la tierra de la calor del suelo. Como te digo, hacemos barreras vivas, barreras muertas, hemos hecho diques, diques de contención, pero también usamos lo que son las hojarascas en la tierra para evitar que se seque y guarden humedad. Cuando hicimos conservación del suelo, la maleza la incorporamos en el periodo donde sembramos. Y gracias a Dios nos quemamos, lo chapuamos y ingresamos todo lo que es maleza. Y como lo sembramos a la especa, pues, gracias a Dios nos lo guardamos y todo fue a lo máximo. Luego de las discusiones en las mesas técnicas aeroclimáticas, la información es recopilada y estructurada a través de boletines aeroclimáticos, que son difundidos a los integrantes de cada mesa técnica, de forma física y virtual, a través de correos y grupos de WhatsApp. Las recomendaciones finales para el manejo de cultivos son compartidas vía mensaje de textos a los productores locales, para que puedan disponer de la información con un contenido breve y en lenguaje apto para su inmediata asimilación sobre el tema. Gracias. 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 Gracias.